En tradiciones chamánicas, el animal de poder es una energía que puedes encarnar para obtener sus características. En esta meditación te propongo elegir el animal que te permita integrar en ti las sensaciones de seguridad, confianza y amor. De este modo podrás reactivar estos recursos tan importantes para la construcción de relaciones equilibradas. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera? La tripa? ¿Cómo sientes las piernas? El estómago? El estómago? El pecho? Los brazos? La espalda? El cuello? El cuello? Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, encuentra un animal que te haga sentir seguridad, confianza, incluso amor. Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar? ¿Qué me hace sentir? Quérate sentir aire o un animal que te haga sentir. Puedes probar con otros animales si tienes dudas. Y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu animal de poder. Y observar cómo interactúa contigo. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. Sintiendo cómo cambia cuando el animal te transmite su poder al tocarte. Disfruta de esa sensación. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que dejes que las emociones que te provoca tu animal de poder lleguen a él. Deja que tu cuerpo y mente se las expresen con libertad. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir. Disfruta del juego con tu animal de poder. ¡Gracias! 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu animal de poder. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos gramos pesa tu animal de poder y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás invocar a tu animal de poder con solo repetir una vez el nombre que le diste. Todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento, dispones de tu animal de poder para que te apoye siempre que lo necesites.